Buenas noticias, tu perfil ahora tiene un nivel y por tu nivel obtendrás cajas gratuitas todos los días. Ábrelas cada 24 horas. Cuanto más alto sea tu nivel, más cajas podrás abrir. Entra en Skin Club para averiguar tu nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar al nuevo jugador de Navi. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a descubrir quién es Lesko. Y vamos al lío chicos y chicas, el nuevo jugador de Navi, según ha anunciado Blade el entrenador, el jugador que disputará alguno de los mapas y ahora especificaré el por qué, se llama Nip y es jugador de Navi Jr. Chicos y chicas, tiene 17 años y ya estáis viendo cómo está destrozando al equipo de Astralistal en un jugador que tiene muchísima proyección y por eso Blade ha decidido ponerle a disputar algunos mapas en este evento que será en Abu Dhabi. Dentro de, si no me equivoco, lo tengo por aquí apuntado, va a ser del 14 al 18 de diciembre un evento de un millón de dólares en los cuales están invitados a Upsiders, Navi, Vitality y Face de momento ya que se decide esta semana otro equipo debido al que gane la Blast Final y a partir de ahí los tres que estén en la mejor posición del ranking de Blast. Por lo tanto, va a ser un evento sensacional con ocho equipazos y quieren probar al jovencísimo jugador. Sam Daijong supuestamente va a jugar, pero después de ese evento se rumorea, se dice que no va a continuar bajo las filas de Navi. Y ahora aquí viene lo gracioso, ¿vale? Van a probar a este jugador que, como digo, tiene una proyección muy heavy y que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Si este jugador, pues tiene un nivel bueno, si lo hace todo bien, continuará bajo las filas de Navi. Pero, si el jugador no rinde al nivel que ellos consideran que debería, el nuevo jugador de Navi, al parecer, según muchos rumores, sería Hobbit, jugador actual de Clown Nine, campeón del mundo bajo las filas de Gambit. ¡Wow! O sea, la cosa está muy, muy, muy interesante, chicos y chicas. Vamos a ver qué tal juega, como digo, el ucraniano. Yo no tengo ni idea de... O sea, no he visto ningún partido suyo, soy totalmente honesto. Estoy reaccionando por primera vez a sus jugadas. Evidentemente, aquí vamos a ver lo mejor que se ha hecho tanto en streaming como en los partidos con la Academia. Pero lo dicho, tiene 17 años. Bid, por ejemplo, ha salido de esa Academia, ha resultado un jugador increíble. Monesi ha salido de esa Academia, otro jugador que ha resultado, de hecho, beneficioso para Navi, porque se han embolsado si no me equivoco a 600.000 dólares. Y de Navi Jr. salen muchas cosas buenas. Como sabéis, Somday Jam juraría que nos sale de ahí. Así que, por lo tanto, tendremos que ver si este jovencismo jugador logra encandilarnos, ¿no? El Navi, que la verdad no tuvo el mejor de los desempeños en esa Major, ya que, como sabéis, llegaron a cuartos de final contra un Fulia en la cual el público les ejerció mucha presión, e incluso a Scoop y Tajo no jugaron nada cómodos. Tampoco creo yo que estuvieran en las papeletas como ser el campeón, ¿no? Pienso yo que había dos equipos, pero ya veis, The Shoutsiders ha sido el campeón de The Shoutsiders, que va a disputar ese evento, como acabo de mencionar, que, si no me equivoco, es el primer equipo del mundo. Vitality, por cierto, ha bajado al séptimo, cosa que me sorprende. Quiero ver el ranking de HLTV porque estoy flipando. Heroic segundo, Navi tercero, Cloud9 cuarto, Mouse quinto, Furia sexto, séptimo. Vitality octavo, Face, que desde el comienzo al final ha sido desastroso este año. Noveno Liquid y décimo Fanatic, chicos y chicas. Y Movistar Raiders ha caído al post 25, por si alguno de los españoles quería saberlo. Un Movistar que creo que acabó top 7, top 8, como récord. Y lo dicho, a partir del major, como sabéis, hay un montonazo de movimientos, chicos y chicas. Entonces, ahora mismo se van a rehacer un montonazo de equipos. Yo, personalmente, creo, considero que Vitality no va a continuar con el core que tiene ahora. Lo que pasa es que los jugadores franceses han ido haciendo piña y está cada uno en otro equipo. No sé cómo acabará Vitality. Face, ¿qué? Yo qué sé, ¿no? El año ha sido bueno. Si los jugadores siguen teniendo sinergie, consideran que ha sido un tropiezo, que no están teniendo buenos eventos, pero ya está. Oye, pues vamos a ver qué es la decisión que deciden tomar. Un device que vuelva a Astralis. Un Soul C2 que de momento no aparece. Por lo tanto, los jugadores que siguen siendo top deberían seguir su ritmo. Y, de hecho, bueno, como sabéis, se está discutiendo ahora un evento, chicos y chicas, que es el evento de la Blast Fall Final. Que, como digo, se decidirá ahí quién es el último equipo que pasará a este evento. Un torneo en el que están jugando equipos como Face, Heroic, Navi, Liquid C2. Así que es un evento muy, muy interesante por si no lo estáis viendo. De hecho, si no me equivoco, acabaría el día de mañana. Así que nada, vale que tengáis una idea de este evento que se está, como digo, disfrutando. Y a partir de ahí será el evento de Abu Dhabi. Y poquito más, colorín colorado, y no me equivoco, el año de CSGO. Ya que la SL Pro League es en 90 días, evidentemente, será el año que viene. Y no sé, ha sido como un 2000... Ha sido un año raro, ¿no? Para muchos equipos. O sea, un Navi que no ha conseguido carburar, ¿no? Que conseguía ese Major al final del año pasado. Pero el cambio de jugadores, ¿no? No lo ha sentado bien. Oye, lo de Boomits liándola. Vamos a ver qué pasa con Boomits, ¿no? Vamos a ver en qué equipo decide acabar. Porque, claro, la cosa está muy, muy complicada. A unos jugadores retirándose, otros volviendo, otros cambiándose de juego. Un Dastos que se va. Ha sido un año de... Uf, de idas y venidas, ¿eh? Pero lo bueno es que al juego sigue yendo muy bien. Al principio del año creo que no eran números nada buenos. Y ha acabado con picos de más de un millón de jugadores. Cosa que estos son picos. Que significan que el juego está en un gran momento, a pesar de que contenido no está habiendo demasiado. De hecho, no hay operación, parece ser, de momento. Cosa que me pone un poquito tristón, ¿no? Que no haya operación. Si se están centrando en Soul C2, yo lo compro, ¿eh? O sea, si Soul C2 va a ser la polla, yo te lo compro. Porque va a haber riguardo varios mapas. Pero, claro, este año en cuanto a contenido del juego habría sido... Nulo. ¿Cuántas cajas han salido? ¿Dos cajas? ¿Dos tres cajas a los unísimos? Y ha habido, pues, cambios en armas muy puntuales. De hecho, el cambio, el M4-1 es silenciado, lo estoy notando, ¿eh? Lo estoy notando en partidas. Hay veces que me dicen 94 y 4. Eso tendría que haber reventado, por Dios. Y la vez que antes de esa distancia... ¡Mataba el arma! Eso sí, en la WP no lo noto. Y bueno, ya me dijeron en los comentarios qué os parece, Neil. Si lo habíais visto. Si alguno de vosotros consumís el contenido de la academia. Porque seguramente alguno de vosotros... Vamos, como si fuera esto... Bueno, la gente que ve el fútbol y que ve a las selecciones sub-18, sub-19. Que, por cierto, espero que a vuestra selección les esté yendo bien el camino. Espero que los hayáis perdido en el primer partido remontéis y todos los equipos hispanohablantes nos encontremos en esos octavos, cuartos de final. Y a partir de ahí que gana el mejor, ¿no? ¡Vancar! ¡Vancar! Pero bueno... Como digo, vamos a ver cómo avanza todo. Una academia de Navi que, por cierto... Y con esto voy a acabar el vídeo. Sin lugar a dudas, para mí es la envidia de todas las academias en el mundo. No sé si ha salido muy... En Astralis también. Yo consideraría Astralis la segunda mejor academia. Pero el resto es como que Navi apostó antes o ha trabajado muchísimo mejor que el resto. 15 años, unbroken. Es que no me jodas. Pero como digo, han tenido que ver algo o que hacer algo muchísimo mejor que el resto. Porque bueno, chicos y chicas, como veis ahí está Headtrick en Navi Jr. Que Headtrick es un jugador que probó suerte pero que no salieron las cosas bien. Así que por lo tanto, que no se diga que no lo intenta el equipo de Navi confiar en sus jugadores franquicia. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.